¡Caciano Mexa! Seremos los primeros en colaboración con mi compadre y gracias a él en darles toda, toda, toda la información sobre esta notición que hizo temblar al medio futbolístico mexicano el día lunes por la noche. Mucho más que el regreso de En Caliente en TV Azteca. Resulta padrino que hay un futbolista mexicano en el actual campeón de Copa Libertadores, el equipo que salvó al fútbol en el continente americano. El Fluminense Fútbol Club, que además es seleccionado brasileño, hace meses ganó con el Scratch Duoro el sudamericano Sub-17 de Conmebol Invicto, que está dispuesto a jugar por México debido al gran cariño que la joven joya tiene por su país natal. Así es que por lo que más quieras padrino, no le cambies por favor, que acá te desmenuzo toda la información enseguidita. Tiene una cláusula de rescisión de locos y a su edad ya forma parte del primer equipo en el campeón de Sudamérica. ¿Cómo te caería compartiendo la ofensiva con el chino Huerta Ochuque y Santi Jiménez? ¡Ay, ya, ya! Yo soy Ferreira y esto es Area Técnica MX. A continuación, en exclusiva, seleccionado brasileño, jugaría para México. Su nombre es Mateus Dos Reis Francisco. Nació el día 2 de abril del año 2007. Tiene 16 años de edad, mide 1.80 metros de estatura y su posición es extremo izquierdo de pierna diestra. Actualmente pertenece a la Sub-17 del Fluminense de Brasil. Como dije y bien saben, el actual campeón de Copa Libertadores. Y Mateus ya ha salido al banco de suplentes del primer equipo. Además que ocasionalmente entrena ya con ellos. En el mes de mayo del presente año, Fluminense anunció la renovación del contrato de esta joya que venía de ser campeón invicto del torneo sudamericano de la Conmebolsu-17 con Brasil, en el que disputó 7 encuentros de los 9 y 2 como titular. Recién cumplidos 16 años, el delantero nacido en México firmó con el po de arroz por 5 temporadas hasta marzo del 2028 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. ¡Una auténtica locura, mano! Bueno, lamentablemente para él y afortunadamente para nosotros, Mateus ya no entró en la nómina de la verde-amarela para el Mundial de la Categoría que se llevará a cabo en Indonesia en unos cuantos días. Su padre es Elías Luis Dos Reis, medio centro e interior derecho que jugó para Necaxa en 2005 tras debutar. Luego estuvo de 2005 a 2007 en los extintos delfines de Coatzacoalcos y de ahí partió a Pumas Morelos de 2007 a 2008 para después partir de México al Mogimirim de su natal Brasil. Fue durante su estancia en Pumas que nació Mateus. Su agente habló con mi compadre Mexa a quien le externó que Mateus tiene la ilusión de jugar un Mundial y le tiene mucho cariño a México por lo que su padre le transmite de esta bella tierra. Textualmente dice que en tres años pueden pasar un montón de cosas y tiene razón. Pensar en estar en él no debe ser descabellado para nadie, así llegues con 19 años o con 40. Dicho acuerdo mencionado con su club es el primero como profesional en la carrera del delantero, que fue el único jugador de la Sub-17 brasileña nacido en 2007, es decir, el menor de todos. Dos Reis fue campeón de la Copa Río Sub-16 tras vencer al Botafogo en penaltis y actualmente en la Sub-17, cuando no está con el primer plantel con el que fue registrado en la Copa Libertadores o con la Sub-20 con quien ha jugado ya un partido. Sus estadísticas son de 27 encuentros en 1.806 minutos disputados y tiene 7 goles. Recientemente denominado por O Globo, reconocido diario brasileño como la joya del fluminense nacido en México, mucho ojo para que luego no digan que acá se inflan, regresó al país que lo vio nacer por primera vez para defender al selectivo brasileño frente a su similar de nuestro país. Increíble que sabiendo esto los scoutings de la selección no se hayan acercado al jugador siquiera para presentarse y ponerse a las órdenes, carajo. Andan allá comiendo tortas con doritos, hombre. Fue ahí cuando se especuló por los brasileños que ya había tomado su decisión y que eligió a Brasil por encima de México. Sin embargo, ahora sabemos que no es tanto así. Le emociona mucho todo sobre México. Él mismo declaró lo siguiente sobre su país natal previo a venir acá para los partidos amistosos. Siempre quise volver a México. A mi madre le decía que algún día iría ahí a visitar, conocer la gente, la cultura. Las expectativas son grandes. Nunca hubiera imaginado regresar a México con la selección brasileña. Es un privilegio vestir la camiseta de Brasil cuando regrese a mi país de origen. Finalmente podré saber cómo es. Estoy bastante confiado y esperanzado. Espero disfrutar la experiencia y salir de ahí muy feliz. Con la doble nacionalidad, Mateus podrá elegir cuando cumpla 18 años qué equipo querrá defender profesionalmente y para siempre. Es momento ahora para que los directivos mexicanos aparezcan y le muestren los proyectos. Si es que hay. Y esto lo digo como una crítica para los directivos mexicanos. Que se pongan a las vivas. Que se acerquen, que muestren interés, que el futbolista se sienta valorado. Y sepa que acá tiene las puertas abiertas. Que puede contar con este respaldo si alguna vez hay incertidumbre. No estamos como para andar dejando ir joyas de este tamaño, muchachos. Y espero que eso lo puedan entender bien de este lado. Ahora sí, venga ya. ¿Tú qué opinas, padrino, madrina mía? No sin antes agradecer de nueva cuenta a mi compadre Mexa de quien, repito, abajo voy a dejar los links. Por mi parte, como conclusión, yo les puedo decir que me pasé la noche viendo sus videos y analizando un poco su forma de juego. Seguramente el editor que es un chingón les va a poner un poco de eso en las imágenes y pueden verlo por cuenta propia. Así es que me gustaría que ustedes me dijeran qué les parece y qué es lo que visualizan en esta joya. Así podremos debatirlo en los comentarios. Por otro lado, al conocer el caso de Mateus lo podemos asemejar con casos como el de Alejandro Santana Viniegra o incluso como el de Giovanni dos Santos, sangre brasileña que le puede aportar a México una dosis mágica de fútbol con la que no cuenta por esencia propia. La diferencia es que Mateus está hecho en una de las canteras más importantes del continente americano en la actualidad. Es tomado seriamente en cuenta por las elecciones de su país. Ha tenido relevancia ahí a pesar de estar ausente en el mundial que recién comienza y la cláusula de rescisión quizá lo dice todo. 50 palos padrino. Es una cifra con la que no blindan a cualquiera hasta 2028. Para empezar es una cifra que de entrada le prohíbe al mercado mexicano pujar por él. No es un talento que pueda venir acá si no es con opción de préstamo para foguearse. No es un futbolista para esta liga. No es aparentemente de este nivel. Es de uno más arriba y sería increíble poder contar con él. Sería buenísimo para el fútbol mexicano que alguien se atreviera a hacer gestiones. ¿Y al cabo qué? ¿Qué se pierde o qué? Recuerden que a los miedosos no les hacen corridos muchachos. Y para el que venga acá con nacionalismos mejor devuélvase temprano. Este chico nació en México y hágale como quiera. Es igual de mexicano que usted, que yo y que mi abuelita pancha que estaba loca. Pero ya llegó tu turno pues. Este joven trae con qué o no según tu percepción. En la mía sí. ¿Crees que pueda representar a México algún día? ¿O que triunfará con los brasileños si no se nos va a hacer tener un talento de este tamaño? Habla ahora o calla para siempre hombre. Y déjate caer con todo en los comentarios ya. Vamos a incendiarlos juntos dejando el alma como siempre en este análisis y en tus reacciones sobre este tema. Y gracias de verdad por escucharme. Yo fui Fer Herrera. Y esto fue... En exclusiva seleccionado brasileño jugaría por México.